oye, disculpa ay, es que vi que aquí estás desde hace rato te puedo maquillar ay, perdona que llegué así de repente bueno, me estaba maquillando yo pero ya no tengo mucho que hacerme y pues, bueno, la verdad no tengo nada que hacer tengo clase, pero hasta las 11 y apenas son las 10 y media no sé qué hacer esta media hora así que no sé si tienes tiempo o te puedo maquillar no, porque te haga falta, estás preciosa pero te digo, como vi que estás aquí ya bastante ratito dije, bueno, a lo mejor también estás libre igual está súper preciosa, pero digo, por si acaso si puedo, ay, en serio ok, muchas gracias lo que pasa es que me encanta maquillar de hecho, soy estudiante de eso pero, pues apenas voy empezando y no tengo muchas personas que se dejen maquillar, ¿verdad? ok, vamos a empezar entonces miren, aquí tengo mi maquillaje en realidad no son muchas cosas pero vamos a ver qué puedo hacer con esto que trae aquí claramente son cositas que uso para mi reto que es el maquillaje veo que ya traes maquillaje obviamente porque te ves precioso pero te lo voy a quitar, ¿vale? para empezar un maquillaje nuevo bueno, tengo una agüita a mi celular súper pequeñita que cargo siempre, siempre conmigo así que bueno, para nuestras situaciones, ¿verdad? y unas toallitas de algodón ok déjame, te pongo un poquito aquí uy, me se ha picado ok, listo te voy a limpiar, ¿vale? tu carita ¿y qué onda que estabas haciendo aquí? es que tengo que te vi desde hace rato y veo que no te has ido ¿también tienes clase libre? ah, no vino tu profesor ah, ya es que justo en este salón se vienen como todos a hacer tareas y así bueno, yo sí tengo clase ahorita aquí ah, tú también ah, entonces vamos a la misma clase y no nos habíamos dado cuenta sí, o sea estoy esperando a que inicie la clase pero te digo como en este salón casi no van tantas clases y casi siempre está vacío pues viene la gente a hacer tareas porque luego la biblioteca está muy llena pero pues ya no sabe uno si son parte de la clase hoy están esperando a que se empieza una clase ¿verdad? bueno, entonces tú sí vas a tomar la clase y las 11 también ay, mira pues esto es súper bien porque nos nos ocupamos al mismo tiempo ok, vamos a empezar déjame ver qué base te puedo poner porque me parece que no traigo base como tal mira, me voy a poner un poquito de corrector corrector en ay, qué opinas en la estuchera te vas a burlar es que a mí me encanta usar un bolso como cosmetiker se me hace como más práctico pero pues no es cosmetiker te digo que te iba a poner un poquito de corrector en algunas zonas lo bueno es que ni necesitas tanta base y traigo esta que es base pero en polvo porque no traigo una base de tu color somos de tonos diferentes así que esto te puede ayudar mira, está clarito y entonces esto te lo voy a poner en algunas zonas únicamente déjame sacar con la esponjita aquí está esa fresita y la voy a humedecer un poquito y ahora sí te la digo un minuto a toquecitos por cierto ya que somos en la misma clase aprovechando tú sabes si dejo tarea no verdad no hubo tarea ok ya me había espantado perfecto muy bien ahora sí como corrector voy a poner una en barra mira este de aquí déjame te pongo un poquito listo 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 y te voy a poner un poquito de la base en polvo me gustan las bases en polvo como para sellar pero ahorita como no tienes tantas infecciones pues te ha cubrido muy bien no ocupas otra base me gusta más colocarla con esponjita pero me parece que no traje igual está súper bien porque estas brochas las acabo de lavar así que no te preocupes la esponja hubiera estado sucia son los mismos tonos mira solo que trae dos repuestos sí, sí me gusta maquillar te digo que a veces le pregunto así a gente si la puedo maquillar para practicar pero bueno la verdad no soy una persona hay muchas amigas así que no tengo muchas personas con quien practicar pero bueno apareciste tú por suerte el día de hoy y además de salvarme del aburrimiento me estás ayudando a practicar ok déjame enchino dos pestañitas a ver ok a ver listo igual si traes maquillaje y quieres que lo use me dices si con gusto lo hago estás bien con lo mío ok me te pongo en la máscara de pestañas a mí me gusta mucho esta igual si te gusta alguno de los productos que estoy usando me avisas para regalártelo o darte la recomendación de en donde lo compré a ver abre bien tus ojitos tienes unas pestañas bien preciosas no sé qué te puede no sé qué te puede como que te van bien todos entonces no sé qué hacer contigo me gustaría experimentar todas estas cosas por favor dime que siempre vas a tener tiempo no necesito pero ya en serio cuando quieras que te maquilles dímelo yo con mucho gusto lo haré te lo juro es que eres un increíble modelo todo te queda bien eres de esas personas ok vamos a ponerte vamos a hacerte la cejita traje esta fumadita yo creo que en esta sí coincidimos en el tono igual tiene dos uno más clarito y otro más oscuro no podemos mezclar los dos como tú me digas mira bueno no hay tanta diferencia pero sí básicamente son un poquitín diferentes yo creo que usaré el de arriba porque aparte es polvo y para que no se te quede tanto tiempo porque no sé si te va a hacer pero a mí me pasa que cuando quiero sacarme el maquillaje las cejas y el rímel son súper difíciles de quitar así que mejor para prevenir además veo que tú no sueles usar maquillajes tan cargados así que mejor para que no te sientas incómoda ok te voy a poner el de polvito que es más ligero ahí también veo que tienes algunos pelitos extras tu cejita te la puedo acomodar sí suerte siempre traigo una pincita de depilar conmigo no te preocupes no va a doler tanto yo sé quitarlos sin que te des cuenta mira así si es que se ve más bonita la cejita con forma lo que a veces sí tiene formita pero uno que otro pelito hace que ya se vea desarreglado ok dime si te lastima igual con confianza a ver listo ok ahora sí que estábamos haciendo las cejas ay se me olvida ni porque te la acabo de parece que va a llover ni porque te la acabo de depilar lo que te iba a hacer ok déjame te pongo otra vez un poquito de este ok a mi me gusta mucho dibujar la ceja como que se me hace súper bonito ahí le dando forma ok un poquito más solamente listo y ahora nada más te la peino vale perfecto perfecto muy bien veamos que sigue voy a ponerte un poquito de cintita para que se quede bien marcada de tal forma y se vea súper bonito vale un pedacito de este lado bien ahora un pedacito de este otro lado listo listo muy bien pues sombritas quieres traje esta paletita súper pequeñita que siempre me gusta cargar colores como cálidos como esto saca muy bien ok entonces te voy a poner un poquito de este y ahora un poquito de este me dejas ponerte un poquito de este nada más en la puntita ya sé que es un poquito cargado pero siempre hay que experimentar se pigmenta bastante déjame quitar el acceso acá listo ahora te voy a poner un poquito de estos brillitos en este tono perfecto y un poquito de iluminador y en tu naricito perfecto aquí hay un blush pero yo creo que te voy a colocar uno en vamos a ver que perro si traigo el de bar que es mejor porque te dura más tiempo así que déjame te pongo listo muy bien con este lápiz blanco te voy a poner un poquito en tu ojito como formando esto de aquí que me encanta ese efecto listo preciosa se te ve súper bonito ahora de labial mira tengo estas opciones no sé cualquiera primero te voy a hidratar los labios antes el labial es súper importante ahora sí muy bien ahora sí cual quieres bueno te voy a delinear también independientemente de cual usamos es importante delinear mira tengo estos dos los dos tienen como brillito y son muy parecidos solamente que este es más oscuro y este es más clarito cual te pongo el clarito que parece un dulce y huele a dulce es deliciosa este aroma es así listo bueno y eso sería todo ¿te gustó? pues ya te dije cuando quieras te vuelvo a maquillar con mucho gusto bueno yo creo que ahora sí ya voy a recoger esto porque parece que la clase va a empezar antes y no quiero que me regañen pero cuando quieras te maquillo bueno un placer chao hermosa y no quiero